Hola que tal amigos, gracias por estar en línea con su canal Vallenateando con Edith Ana del Castillo no concilió con Omar Gélez y tiene nuevos productores ¿Quiénes son? Eso te lo voy a contar en un instante Pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos En una ilusión terminó el proyecto pactado por Omar Gélez con Ana del Castillo Dentro de la industria del vallenato La cantante y el productor no encontraron una salida a los inconvenientes por tipo financiero y artístico Se conoció que Ana del Castillo trabaja toda máquina con su nuevo equipo de trabajo Que lidera su novio y acordeonero Javier Mata Para tener listo su primer álbum musical de estudio en el mes de octubre Son nuevas las canciones en las que trabaja Ana del Castillo Para que ingrese a los estudios nuevamente debido a que el material hecho por Omar Gélez y sus colaboradores Fue imposible tenerlo Por tal razón hubo que escoger compositores y hacer arreglos inéditos El álbum musical podría llevar el nombre Con el favor de Dios Título tentativo desde hace algunos meses Por el momento hay ocho canciones en pista Ana del Castillo está a la espera de tres o cuatro obras musicales más Entre ellas una de Diego Daza y la otra de Carlos Rueda Quien aparecería como acordeonero invitado en el disco Por el momento Ana del Castillo y su agrupación Trabajan en salas improvisadas para las primeras labores de producción Sin embargo, en unos días escogerán algunos estudios en Valledupar Donde se hará el resto de la producción Donde se hará el resto de la producción